Un sismo de magnitud 6,2 sorprendió a la costa noreste de Japón, de acuerdo con la agencia de meteorológica de ese país. En tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos precisó que el epicentro del terremoto fue localizado a 92 kilómetros de la localidad de Mutsu, en la prefectura de Aomori. Japón está ubicado en una de las zonas que son más propensas a sufrir terremotos, por lo que este tipo de fenómenos naturales tienen mayor presencia en esta parte del mundo. De acuerdo con estadísticas retomadas por RT, el 20% de los sismos que sacuden este punto son de 6 o más grados de magnitud. ¡Gracias!